El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor, Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor cuando vuelve del campo. ¿Quién de vosotros le dice, Enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis, prepárame de cenar, ciñete y sírveme, mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, la fe de la que ayer nos hablaba el Señor, o esa petición que le decían los apóstoles, aumentanos la fe, esa fe tiene que traducirse en servicio, en obra de servicio a Dios. Pero no pidiendo ningún derecho, nada, sino servir por amor a Dios. Dios es el bien infinito, el amor infinito. Por eso no cabe pertenecerle en parte, nos quiere con un amor exclusivo. Y así también nosotros tenemos que amarle y tenemos que servirle. Todos los demás amores han de estar subordinados a este amor exclusivo a Dios. Hay hombres que querrían ser cristianos a determinadas horas o en determinadas ocasiones, mientras que lo demás de su vida, tiempo, familia, negocios, poco o nada tienen que ver con Dios. Esta es una forma frecuente de tibieza. La negación de una dependencia total a Dios es querer partir la vida en dos mitades, una para Dios y otra para uno mismo. El Señor nos pide unidad de vida. Todos nuestros actos, sin excepción alguna, deben realizarse por amor a Dios. Como Dios es el único fin último del hombre, todo le debe estar subordinado y entregado. Toda nuestra vida tiene que estar dirigida a Dios por amor. comportémonos en todas las cosas como servidores del Señor. La unidad es expresión de vida cuando un cuerpo, una institución muere, se descompone y se desune. Se percibe la muerte por la desunión. Es más, cuando el hombre pierde de vista la unidad interior de su ser, corre el peligro de perderse a sí mismo. La unidad interior del hombre con nosotros mismos, esa unidad que se va a lograr precisamente en entregarnos todo a Dios, en amarlo en exclusiva. Y luego la unidad también con los demás. Jesucristo en la víspera de la pasión cuando se iba a ofrecer al Padre rogó por la unidad de todos los que habían de creer en Él a lo largo de los siglos. que todos sean uno como tu Padre estás en mí y yo en ti para que ellos también sean en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Es la piedra de toque de los discípulos de Cristo en el mundo para que crea el mundo que tú me has enviado. Si no somos uno como el Padre es uno en Cristo y Cristo es uno en el Padre el mundo no creerá. Se le escapa la prueba concreta del misterio de la redención mediante la cual el Señor ha hecho de la humanidad dispersa una sola familia un solo organismo un solo cuerpo un solo corazón. En aquella última noche el Señor instituyó el sacramento de la Eucaristía por medio de la cual se significa y se realiza la unidad de la Iglesia. por eso hemos de pedir y procurar ante todo la unidad de quienes ya pertenecen a la Iglesia. Pedir como el Señor que todos sean uno reunidos junto a Él y su Vicario el Papa aquí en la Tierra. y la unidad está estrechamente ligada a la lucha escética personal por ser mejores por estar más unidos a Dios en la continua conversión del corazón. Decía San Juan Pablo segundo muy poco podremos hacer en el trabajo por toda la Iglesia si no hemos logrado esta intimidad estrecha con el Señor Jesús. Si realmente no estamos con Él y como Él santificados en la verdad, si no guardamos su palabra en nosotros tratando de descubrir cada día su riqueza escondida, si el amor mismo de Dios por su Cristo no está profundamente arraigado en nosotros. La unidad exterior por la que oramos será la germinación y el florecimiento de esta íntima unión con Cristo que deben tener todos los fieles. Qué bonito, si no estamos unidos cada uno a Cristo no se podrá lograr la unión la unidad en la Iglesia. No se puede tener la unidad entre los hermanos sigue diciendo San Juan Pablo II sino será la unión profunda de vida de pensamiento de alma de propósitos de imitación con Cristo Jesús. Más aún si no existe una búsqueda íntima de vida interior con la unión en la unión con la misma Trinidad. Si no se da esa unión de cada uno con Dios no se puede dar esa unidad en la Iglesia. Esa unidad que procuró precisamente el santo que hoy celebramos San Josafat la unión entre Oriente y Occidente unión que han querido muchos santos San Josafat que murió murió mártir precisamente buscando esa unidad de la Iglesia. Nace en el año 1580 su padre se llama Gabriel era cónsul de la ciudad y su madre Marina que descendía de familia ilustre. nace y crece sismático sin darse cuenta niño aún le envían sus padres a Vilna para dedicarse al comercio un cambio fortuito de ciudad va a ser decisivo para conducirlo sin él sospecharlo a la unidad romana. La unión de rutenos con Roma se firmó en el último año del siglo 16 cuando Juan contaba 15 años. aficionado a la lectura los libros le cautivan devora las vidas de San Stanislao de Cracovia y de San Vladimir y los opúsculos religiosos que caen en sus manos. En Vilna participa en las polémicas entre sismáticos y católicos. al final esa lectura le lleva a tomar la decisión de hacerse monje y le dice al dueño donde él trabajaba te ruego me dejes marchar pues quiero ser monje. El tendero se encrespa porque estaba muy contento con él le promete no teniendo hijos le dejaría el comercio toda su hacienda pero no logra que se llamaba le han puesto el nombre de Juan no logra que Juan le troceda de su propósito. Unos 20 años tiene y cambia su nombre por Josafat luego es ordenado sacerdote y ya siendo sacerdote empieza a desplegar su celo apostólico incansable se levanta a las dos de la madrugada e inicia el día con sangriento látigo despierta los cenobitas para el oficio divino y después trabaja fanoso todo el día hasta la noche predicador fogoso arrastra corazones y comienza aquí la ya diríamos la persecución de los sismáticos incluso creo sacerdotes sismáticos y empiezan ya poco a poco a a perseguir a incluso primero le llegan un día lo encuentran lo abofetean y el santo con mucha amabilidad para con ellos y los sismáticos le llaman a San Josafat el ladrón de almas y él le dice quiera Dios que yo pueda adaptar también vuestras almas para llevarlas a él que que bonito y los latinos en cambio le dan coraje en sus luchas no están animando y la apellida en el azote de herejes y sismáticos que bonito ladrón de almas que podamos también nosotros con nuestro sacrificio nuestras oraciones robarle las almas al demonio y dárselas y dárselas a Dios y bueno pues al final sigue en esa labor pero siempre están los perseguidores y precisamente murió en manos de los sismáticos algunos eran la mayoría había un había un convento de monjes sismáticos sacerdotes sismáticos y precisamente uno de esos sacerdotes se llamaba Elías fue el que acaudilló a los que dieron muerte a Josafat a San Josafat y así murió realmente una muerte atroz pero Josafat pasa sin que lo toque la turba y abre sus habitaciones en crepas sereno y afable a los amotinados que bonito les llama hijitos porque matáis a mis servidores si queréis mi vida aquí me tenéis la interesa del prelado del obispo nombrado obispo San Josafat les impresiona y quedan paralizados dos de ellos se abren paso entre la multitud y chillan muere el papista muere el latino y se abalanzan le golpean con un látigo le hieren en un ojo dejándole sin sentido un hachazo destroza su cuerpo y le clavan afilados puñales le trituran y sus restos los mezclan llenos de rencor con el cuerpo del perro de la casa agonizante levanta su mano bendiciendo a los verdugos y exclama Dios mío y el odio de los criminales no se sacia arrastran su cuerpo a la calle disparan dos tiros de bombarde en la cabeza y dejan que la plebe los escarnezca ebrios de vino y furor los hombres y mujeres los despojan de atavíos episcopales lo pisotean escupiéndole arrancan cabellos y barba bailan en derredor danzas macabras una nube negra subiendo del riachuelo vidbla cubre misteriosamente sus sagrados restos un rayo luminoso que se filtra resplandece sobre el cadáver estremecidos por el portento se arrepienten muchos confesando su delito otros arrastran el cadáver por las calles y plazas de bitbex atan gruesos peñascos a pies y cabeza y lo arrojan al río duna fíjense en la obra del demonio ciertamente la forma como dieron muerte a este santo ¿no? que trabajó por la unidad ¿no? trabajó por Dios ¿no? por llevar las almas a Dios y tuvo esa valentía de dar la vida por el rebaño que Dios le había encomendado por eso pidamos nosotros al santo pidamos tener esa perseverancia esa fortaleza esa fidelidad a Cristo en medio de este mundo tan difícil en cuanto aversión también contra la iglesia ¿no? pero mantengámonos fieles no nos echemos para atrás pase lo que pase tengamos esa fortaleza de dar la vida por Cristo ¿no? y de pedir esta unidad tan deseada por nuestro Señor Jesucristo